Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook, espero que estén muy bien Un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara Aquí como siempre dándole noticias y mucha información de interés para toda nuestra comunidad Y pues bueno, ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy Tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre de origen hispano que vive aquí en la ciudad de Gainesville, Georgia Este hombre pues es de esos tipos que ya con sus tragos encima y para colmo con un arma en sus manos Se creen Rambo, se creen unos machitos y se creen los imparables, se creen los terminators, los que nadie se puede meter con ellos Pero resulta ser que Nicolás, así se llama el individuo este, a él le gusta salir a tomar, le gusta tomar en su casa Y lo cual está bien, porque es peor salir a hacer tonteras afuera Sin embargo, el hecho que tomar en su casa no quiere decir que él por eso estaba tranquilo Cuando él estaba al color de los tragos, él sacaba su pistola y se ponía a disparar al aire Eso es un delito en Estados Unidos, en la mayoría de estados es penado Y aquí en Georgia no es la excepción Pero por si eso fuera poco, pues este individuo borracho salía, disparaba y disparaba y disparaba Como que si tuvieran baratas las balas Pero un vecino, el domingo pasado, un vecino salió y lo confrontó Bueno, más que todo lo trató de hacer caer en razón Decirle de que eso no era correcto Que era un peligro, que dejaba de disparar El tipo se enojó tanto Y pues lo ignoró, ¿no? Pero como estaba en sus sentidos, en sus cinco sentidos De que no había tomado Lo que pasó fue que en la noche se empezó a echar los tragos otra vez Y ahí se acordó, se le metió el diablo Y empezó a provocar al otro vecino Le fue a tocar la puerta, le pegaba, le gritaba Y el vecino no salía, obviamente, porque sabían que estaba armado y que era violento Este individuo empezó a hacer disparos hacia el interior de la casa Y uno de esos balazos atravesó el cuarto donde estaba un bebé recién nacido, durmiendo Gracias a Dios que no le pegó No le impactó, pero sí estuvo en grave peligro Y quiero contarles que, obviamente, el vecino molesto Llamó al 911 Él lo que menos quería era problema con la policía Pero le tocó llamar al 911 Se da el reporte de que le estaban disparando a su casa Llegaron las autoridades en minutos Y rápido indagaron a fondo Y se dieron cuenta que el responsable de esos disparos era Nicolás Lo arrestaron en el acto Lo acusaron de cinco cargos de asalto agravado Que casi, casi es intento de homicidio Lo metieron preso a la cárcel del condado de Hall Y ahí está preso, sin derecho a fianza Casos como estos nos recuerdan, ¿verdad? Como las personas, como se transforman Podrán ser trabajadores, decentes, buenas personas, buena gente Bajo la apariencia pública cuando están normales Pero una vez intoxicados, son otros Y justamente es el caso de Nicolás El intoxicado con pistola en mano Se creía Rambo Así, sí, literalmente Y este hombre es solo un ejemplo de por qué No del todo es positiva esa ley Que quieren meter en Georgia De que cualquiera puede andar armado Aquí en Georgia acaba de pasar El gobernador Brian Kent Presentó una propuesta de ley Pasó en la comisión de la Cámara de Representantes Pasó en la comisión del Senado Ahora está en la comisión de ambas cámaras Y si pasa ahí, se va a convertir en ley En julio tendríamos una nueva ley Que cualquiera puede andar armado Cualquiera puede No necesita revisar sus antecedentes No necesita haber pagado en una tienda de armas Para, por nada O sea, puede andar armado y punto Sea oculta o sea a la vista Como le hagan Por protección, dice el Estado Que eso va a hacer más seguridad al país Al Estado Pero en realidad Deja pensar Si gente como estos individuos Que tienen una cabeza Que no razonan bien O que les gusta intoxicarse con basura Si ellos van a ser capaces De saber enfrentar una situación O una mínima diferencia Porque hoy en día Hasta por un parqueo Lo pueden matar a uno Ha habido casos de que alguien se pelea parqueo Y hasta por eso lo matan Entonces simplemente Deja mucho que pensar Pero no sabemos Cómo va a seguir este proceso Nicolás por su parte Ya va a pagar lo que hizo Pero vamos a ver Cómo sigue esto Si el próximo año mejora Si la situación El crimen se dispara No sabemos qué va a pasar Por ahora nos toca Seguir esperando Y confiando en Dios De que todo salga bien Cuídense mucho mi gente Su amigo Su reportero Mario Guevara Por favor compartan este video Y recuerden Lo veo primero aquí Hasta la próxima